No muchos conocen la realidad, pero les cuento que es muy difícil. Muchos de ustedes seguramente ahora tenían algún familiar docente, alguna mamá docente, y estamos en una situación muy frágil. Queremos que se abra el diálogo. Queremos reunirnos y yo, que soy maestra de escuela especial, necesito volver al aula. Con 14% de aumento no podemos, 10% te aumentó la nafta. ¿Tienes material didáctico y práctico que necesito para mis niños de escuela especial? ¿O compro eso o compro para lo que necesita mi hijo en su casa? Entonces, yo hablo de ciertas realidades que vivimos que son incomprendidas. Y le hablo como docente de armas. Nunca dice tanto pago, pero no hay otra manera. He pensado salir o no a manifestarme en la calle, y lo hago. Nunca he hecho eso, y lo tengo que hacer. ¿Por qué no abren la mesa del diálogo para decir que usted no se... ¿Por qué no abren la mesa del diálogo para decir que usted no se... ¿Por qué no abren la mesa del diálogo para decir que usted no se... ¿Por qué no abren la mesa del diálogo para decir que usted no se... Yo no abren la mesa del diálogo.